¡Aplausos! 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 ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Mmm! ¡Corre como un leparto! ¡Fuerte como un buey! ¡Es ágil como un tigre! ¡Listo como un zorro es! ¡Y de regreso aquí está por fin! ¡En el bosque es el rey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Au! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Mira! ¡Una casa! ¡Qué casa tan rara en medio del bosque! ¡A lo mejor vive un monstruo! ¿Un monstruo en una casa tan diminuta? ¡No! ¡Es la casa de un animal pequeño como un conejo! ¡Rita no es pequeña! ¡No soy pequeña! ¡Hola! ¿Vive aquí algún monstruo? ¡Sí! ¡Una muy grande! ¡Un monstruo! ¡Vive un monstruo muy grande! Pues su casa es muy pequeña. ¡Sí! ¡Mi monstruoso huelpo ocupa toda la casa! Sí, claro. Puedo entrar a mirar. ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Me gusta mucho el monstruo! ¡De verdad! ¡Déjanme tranquilo de una vez, lobos feroces! No somos lobos feroces, somos conejos. ¡Soy un gran monstruo! ¡Me encantan los lobos feroces! Pero no somos lobos. ¿No? No, yo soy Rita. ¡No me bordáis! ¡No me bordáis! ¡No! ¡Qué nariz tan rara! ¿Verdad que eres un cerdo? Yo soy muy educado. ¿Y vosotras qué sois? Soy una conejita. ¡Y yo también! ¿Os gustan las tortitas con azúcar? ¡Sí! ¡Claro que nos gustan! ¡Con chocolate! ¡Con chocolate! ¿Torcitas con chocolate? ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Torcitas con chocolate! ¿Es seguro que no sois lobos feroces? ¡No! Bienvenidos a mi programa. Han divulgado historias muy crueles sobre mí. Y parece ser que todas son ciertas. Porque la vida, niñas y niños, no es un cuento de hadas. La vida es muy dura. Sobre todo para animalitos pequeños y rosados que viven en casas diminutas como esos cerditos tan bobos, claro. Y ahora, vuestro amigo Guille, el gran lobo feroz, os va a descubrir un gran secreto científico. Bien, las casas, niñas y niños, pueden derrumbarse de un soplo. ¿Cómo es posible? Pues porque el lobo tiene los pulmones gigantes. Mirad, no hace falta que os haga un dibujo. Un soplo y todo se derrumba. Y lo mismo si aspiramos. Mirad el mundo. Los lobos somos como un tornado. Pero tenemos que controlarnos. Y para todos los chapuceros que duden de mis fuerzas, haré una pequeña demostración en directo. Atención, fanfarrones, fijaos. Adelante. Es para usted, señor. ¿Una carta para mí? Sí, viene dirigida a usted para el señor Manolo el Oso. Sí, el señor Manolo soy yo. ¿Hay algo más? Nada más. Yo veo manchas por todas partes. No es culpa mía. Ah, está bien, démela. Señor. Adiós, cartero. Han puesto dos euros menos en sello. ¿Sí? Lo que faltaba. Pues tenga. ¿Por qué lo está mirando así? ¿Ves que no le gustan los osos? Sí, claro que sí. Sí, que me gustan, señor Oso. Me llamo Manolo. Manolo. Adiós, Manolo. A ver, qué postal tan extraña. Estimado señor Oso, le invito a mi fiesta sorpresa en mi nueva casa en el Roble Grande número uno, Bosque Sombrío. ¡Oh, qué raro! No lleva remite. ¡Una fiesta sorpresa! ¡Qué interesante! Voy ahora mismo. ¿Dónde está mi gorro? ¡Oh, oh! Me voy a la fiesta. ¡Una fiesta sorpresa! Bienvenidos a esta demostración del gran lobo feroz. Veamos qué va a derrumbar nuestro amigo Guille. Es una casita de paja. Esto es solo el precalentamiento. Respiraré profundamente y la casa se... Hace mucho frío. Voy a cerrar la ventana. Vaya. Fede, la casa ha volado. Por eso hace frío. Yo puedo calentaros, muñeco de Beluche. ¡Tranquilo! Que no cunda el pánico. Se trata de una demostración, hombre. Menudo aperitivo. Tortitas con chocolate. Buenísima. Menuda demostración. Gran lobo feroz. ¿Qué pasa? Organizar un picnic en el bosque está prohibido. Pero guardabosque, el cerdo, verás. No me llames cerdo. Tú sí que lo eres. Vamos, límpialo todo. Pero guardabosque, yo no he hecho nada. No tengo tiempo para escuchar tus excusas. Tengo que ir a una fiesta sorpresa. Si mañana me encuentro algo. Aunque solo sea una miga de pan. ¿Te enteras? Sí, 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 sí. Guardabosque, sí, de acuerdo, sí. Pórtate bien, ¿eh? Ay, no puedo perder el tiempo. Tengo que seguir el rastro de los tres cerditos. Aunque para eso no hace falta ser un sabueso, ¿eh? Todos sabéis que los tres cerditos se llaman los tres cerditos porque son tres cerditos. O los tres cerditos serán cuatro. La verdad, ¿qué? Seguro que es él. Sigamos. Estoy cansada. Sigamos, Rita. ¡No! ¡Oh, es Bronco! ¡Qué suerte! Ayúdanos, Bronco. El gran lobo feroz nos persigue. Eso no es posible, amigas conejitas. Pues, pues sí, es posible. Ha derrumbado su casa de un solo soplo. Lo siento, no puedo ayudaros. Tengo que ir a una fiesta sorpresa y llego tarde. ¡Adiós! El lobo me comerá. De eso estoy seguro. ¿Estás seguro? Los cerditos están muy ricos. ¡Ayuda! ¡El lobo me comerá! ¡Esperad, ayudadme! ¡No encuentro el lugar de la fiesta! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cabeza de elefante! Mira por dónde vas, ¿vale? ¡Perdón! ¡Eh, eh, eh! Escucha, Bronco, no es lo que piensas. Te lo explicaré. Estábamos jugando las conejitas y yo. Yo y las conejitas y yo y el cerdito jugábamos dentro. Es decir, que yo estaba fuera de... ¡Loco, cállate! ¡Me pones muy nervioso! Sí, claro, me voy ahora mismo. ¡Espera un momento! ¡Clemencia, clemencia! Déjame, por favor. Somos familia, hombre. Déjame vivir. Para de quejártelo una vez y dime dónde está el roble grande. Pero no me muerdas. El roble grande está ahí, hombre. ¿El roble grande es ese? Sí, sí, sí. Ese es el roble gigante. Es enorme. Muy bien. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Todos los matones parece ser que se han ido a una fiesta sorpresa. Así que puedo hacer lo que quiera en el bosque. No está nada mal mi programa. Los corridos son divinos. Y me gusta el cochinillo para hacer un buen bocadillo. Los cochilos no son finos. Pero me gusta un bobollón, un bobollado de león. Si el latín le sale pello, muy triste me pondré. Los perros le podrán morder y es lo que yo quisiera hacer. ¡Vamos, todos! Los corridos son divinos. Y me gusta el cochinillo para hacer un buen bocadillo. Yo los cochilos, los cochilos, los son filos, pero me gusta un bobollón, un buen plato de león. ¿A qué voy a soplar ahora? ¿A una casa? Una casa de madera sólida, pero no lo suficiente para los turbopulmones del gran lobo feroz. ¡Sóplalo, jovenzuelo! ¡Esta casa no se llama al suelo! ¡Menuda chiquillada! ¡Eso quisierais! ¡Eso quisierais! ¡Fíquedos bien! ¡Ya empiezo a tener hambre! Una demostración exitosa se recompensa siempre con un buen bocadito. No pone ningún nombre. ¡Sí, no sé! Nada de nada. He recibido la misma carta. Pero ¿cuándo vamos a ver al anfitrión, eh, guardabosque? ¿Y cuándo vamos a comer tarta? ¿Y cuándo tomaremos limonada? A propósito, te he contado la historia de... ¡Hola! ¡Hola, Manolo! ¡Pase! ¡Póngase como! ¡Qué casa nuevo tan bonita! ¡Iba a contar la historia de los elefantes! ¡Soporra! ¡Soporra! ¡Ayuda! ¡El lobo nos va a seguir! ¡El lobo! ¡Oh, qué preciosidad de casa! Y además huele a cerdito. No me gusta que se construyan casas en este bosque tan bonito. Así que soplaré profundamente y la casa... ¡Ay, ay, ay! Antes hay que vaciar bien los pulmones. ¡Vamos allá! ¡Soplaré profundamente y la casa se irá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el aire no es como antes! ¡Niñas y niños! ¡Ay, ay, ay! ¡Gran lobo, Perón! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, maestro! ¡Ah, he visto por la televisión que tenías problemas! ¿Lo conseguirás? ¡Eh, pues claro que sí! ¡Aparta! Soy yo, Pedro, tu admirador más fiel. Una casa no puedes tirarla de un soplo. Tienes que volarla. ¿Que tengo que volarla? ¿Y cómo voy a volarla? ¡Eh, con una bomba explosiva! ¡Eh, eso puede hacer mucho daño! ¡No quiero irnos en mi programa! ¡Solo es una bomba, maestro! ¡Vuelve a tu casa! ¡Paga la televisión y lee un libro, chavalote! Maestro, adiós. ¡Dámela! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Sigue practicando, Pedro! ¡No quiero irnos en mi programa! ¡No quiero irnos en mi programa! ¿Quiere quitarte del medio, Sarsisha? ¡Perdona, Lobo Feroz! ¿Es tuya esta bomba? ¡Eh, va, va! ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para qué no te vas más lejos a colocarla? Mi casa está llena de gente. ¿Sabes, Lobo? Sí, ya lo sé. Están tus hermanos gorditas y mis amigas las conejitas. Así que si no quieres estar aquí, vete adentro y llora. ¡Llora! ¡Eh, el que va a llorar eres tú, Lobo! Habla mucho para hacer una Sarsisha. ¡Ya está bien! ¿Te vas a arrepentir? Me arrepiento de no haberte comido ahora. Tus hermanos saldrán asaditos por la chimenea y se meterán en mi estómago. ¡Estoy seguro! ¡Se va a arrepentir! ¡Oh, qué buena idea! ¡Una fiesta sorpresa! ¡Es para inaugurar la nueva casa de rayos! ¡Dónde está el rollo! ¡Eh, iba a buscar la tarta! Guarda, ¿dónde está esa sorpresa? ¡Dime! ¡No importa! ¡Ya te avientes! ¿Qué dices? ¡Ya te avientes! ¡Auah! ¡Qué bomba! ¡Te vas a arrepentir! Al fin podemos comer. ¿A qué te vas a arrepentir? ¡Ay, qué sorpresa a todos mis amigos! Bueno, yo tengo que irme. ¡Ay, vaya amigos! ¡Qué amigos tan desconsiderados! ¡Ay, no pueden aguantar una broma! Por suerte, os tengo todavía a vosotros. Y solo quería deciros una palabra de parte de Gigi, el gran lobo feroz. ¡Tener cuidado donde ponéis la bomba! ¡Ay, tengo que seguir soplando, amigo! ¡Menudo programa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.